Mientras tanto, Sociedad Deportiva Aucas decidió que sí se juegue con público visitante y nada más falta el último detalle. Si juega la segunda final al 13 de noviembre en su estadio en Chillogallo o va al Olímpico Atahualpa, donde la taquilla pasaría de los 500 a 700 mil dólares. Aucas con 33 unidades ganó la segunda etapa del torneo. Posee un invicto de 20 jornadas en el año. Además, en la fase tiene la mejor ofensiva y la saga más solvente. ¿Cuánto influyó Sixto Bisuete en el cuerpo técnico? ¿Cuán importante fue su asesoría? Y le he asesorado en todo, en todos, en jugadores, en campos, cómo se juega en Guayaquil, cómo se juega en Quito. La altura juega un papel muy importante, pero a veces les desvirtuamos. El volante Edison Caicedo diseña la definición por la corona 2022. Es cierto, sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran rival, un gran equipo como Barcelona, un equipo grande, pero nosotros tenemos nuestras herramientas para hacer un buen trabajo. Esperemos trabajar bien, llegar bien a ese partido para sacar los tres puntos ya en Guayaquil. Patricio Palau, TC Deportes.